Este proyecto es fruto de IDENDEF, que es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2012, con dos objetivos muy claros. El primer objetivo, formar a personas sordas en el mundo videovisual, para que ellos puedan crear sus propios contenidos, en su propia lengua y en su propia cultura. Y el otro objetivo importante es crear contenido de audiovisual dirigido a personas sordas, donde se use como herramienta principal la lengua de signo. Pues hablamos de que es el primer contenido audiovisual realizado íntegramente por personas sordas en su mayoría. Quiero decir, cosas positivas que aporta este proyecto es que, bueno, todos los actores son, a diferencia de otros contenidos, en los que siempre hablamos, bueno, nosotros en IDENDEF siempre hablamos de la accesibilidad. Esto para entenderlo vamos a explicarlo un poquito. Ya sabemos que aquí en España cada vez hay más salas accesibles, hay muchas más herramientas para que las personas con discapacidad, o sea, con sordera o con ceguera puedan disfrutar de los contenidos. Nosotros estamos a favor de eso. De hecho, bueno, tengo familiares sordos y sé lo que ha significado lo que es la accesibilidad. Pero yo creo que también hay una demanda grande por parte de las personas sordas de poder trabajar dentro del medio. Con esto quiero decir, yo creo que también lo que hemos fallado un poco, lo que es la sociedad en general, es que creemos saber qué necesitan las personas sordas sin antes haberle preguntado a ellas qué es lo que quieren. Un equipo de personas sordas y oyentes se ha lanzado a la aventura de hacer el capítulo piloto para una serie de televisión. No es una serie más. En ella actúan personas sordas y se habla en lengua de signos. Además estará audiodescrita para las personas ciegas. Mírame cuando te hablo, que así se llama la serie, nace en el seno de una nueva asociación para la producción y formación audiovisual de personas sordas llamada IDENDEF. Mírame cuando te hablo es un producto para tomar conciencia y analizar las dificultades a las que se enfrentan algunos colectivos minoritarios. Cuenta la historia de tres amigos que comparten piso y viven historias divertidas y desenfadadas en clave de comedia. En este capítulo piloto uno de ellos, Luis, se va del piso porque encontró un trabajo en un país extranjero y nada, inmediatamente sus compañeros se ponen manos a la obra para buscar a otro inquilino que ocupe el lugar de su compañero. Pero nada parece salir bien cuando vemos que empiezan a llegar personas que nada tienen que ver con lo que ellos buscaban. Antes de la serie no tenía una experiencia previa. Dentro del grupo de actores algunos son sordos y otros son oyentes y había que adaptarse un poco a esa situación, que al principio fue difícil, pero que con el tiempo ha resultado muy fácil. Era muy curioso cuando el director paraba el rodaje porque había algún fallo o decían corten. Y como lo decían muchas veces hablando, los sordos seguíamos con el diálogo y entonces venían corriendo y nos decían que paráramos. Como cuando en un partido de fútbol el árbitro pita y los jugadores siguen jugando, pues igual, hubo que usar otra técnica con luces para cortar la grabación. He notado un poco, sobre todo en lo que es mi trabajo como guionista, a la hora de escribir la serie, sí que noto que es muy diferente. Por ejemplo, no puede haber gags sonoros, los actores intentan que sean cosas muy visuales, que hablen entre ellos dentro del mismo plano. Pero vamos, que es totalmente satisfatorio porque es un lenguaje muy nuevo y para un guionista es un reto precioso. Mírame cuando te hablo. ¿Qué pasa? ¿Fuego? ¿Inundación? ¿Temporal? ¿Qué tonterías dices? No pasa nada, solo quiero hablar contigo, nada más. Me gusta. ¿En serio te gusta esa ropa vieja? Bueno, lo que es la preparación previa de la grabación de la serie es, previamente, unos meses antes, dos o tres meses antes, hacemos como un ensayo general y lo fundamental es memorizar los guiones. Pero claro, nos encontramos con el problema de que si los memorizábamos y luego los signábamos, caíamos en una especie como de bimodal. Entonces, a idea del propio director, lo que se propuso fue que él mismo signara todos los guiones, nosotros los memorizásemos y los grabásemos. Y luego, posteriormente, eso se acumulaba y era como una base de datos de guiones. Y a la hora de grabarlo, los volvíamos a visualizar y así luego la expresión era mucho mejor. La primera temporada de la serie Mírame cuando te hablo fue una locura. El equipo de Intendef estaba muy ilusionado por trabajar, trabajar sin descanso, para elaborar los 13 capítulos que la componen. Y al final fue un éxito, pero fue muy duro porque se tuvo que rodar, por ejemplo, en mi propia casa. Teníamos una sola cámara, dos focos, un ordenador e iba todo bastante lento. Y recuerdo que empezamos en el 2012 pensando en los guiones, en los ensayos y, bueno, finalmente la estrenamos en el año 2014. Pero realmente no nos esperábamos este éxito de audiencia e incluso recibir premios en diferentes partes del mundo. Pero bueno, eso ha hecho que nos animemos a continuar con la temporada 2. ¡Suscríbete al canal! 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 a lo que van diciendo en cada momento en aras de que el tema de ficción y de entretenimiento funcione y se entienda todo bien Seguro que Luisito le han pedido helado chupete, seguro que el de hoy no me vas a hablar de Luis no, ah no ya tiene que tardar Luis Luis, después dice listo listo yo no sé si antes dijimos listo si quieres decir preparado también vale o preparado vale, lo hacemos los dos juntos eso es lo que crees tranquilo voy a buscar pruebas para demostrar es un producto audiovisual interesante pero también difícil, porque es difícil no por el producto en sí sino por la falta de medios a la hora de reproducirlo, de emitirlo en cualquier plataforma sea televisión pública que debería ser vamos, de hecho por ley debería ser pero no se cumple entonces la dificultad que yo encuentro es esa es la plataforma en sí la forma de llegar a la gente entonces vía web es perfecto porque llegas a mucha gente pero también tienes que esforzarte muchísimo más en promocionarlo para que la gente sepa que existe eso más allá del colectivo es un producto de sordos claro porque yo creo que es un producto que puede interesar a todo tipo de público porque no deja de ser una sitcom al uso pero claro si la gente desconoce que ese producto existe pues es como vamos que no sirve de nada pero yo creo que si que si realmente se consigue el canal adecuado para la promoción y consigue llegar a más gente es un producto que perfectamente puede seguir oyentes y sordos realmente como comentaba antes aunque creo que este tipo de producto no debería medirse en las audiencias no por las audiencias la audiencia evidentemente el espectador es soberano y tiene la decisión pero creo que hay productos que tienen aparte de la función de entretenimiento de difusión y con un componente social ayudar a una minoría que se vea representada que tenga productos acordes a lo que necesitan me parece que no tendría por qué regirse por las audiencias y en ese sentido si creo que debería haber un espacio dedicado para este tipo de productos o intentar que estos productos llegasen a la a la a todo el mundo sabemos que hoy en día la audiencia es la que manda ¿no? y en esas nos vemos todos es incluso difícil competir con productos digamos estándar y creados para televisión y para todo el mundo cuanto más con algo digamos que pueda tener sea un poco más específico pero a mí me gustaría que mis hijos tengo dos que supiesen un poco de lenguaje de signos y que hubiese discusión de este tipo porque es que si no al final acabamos haciendo siempre lo mismo y siempre para los mismos entonces creo que sería muy interesante no me parecería descarriado que hubiese una una apuesta por parte de algún organismo oficial y creo que debería haberla para que para que esto primero se intentase se intentase difundir en una televisión generalista y si así no funcionase pues se mantuviese por precisamente por apostar porque hay un fin social en estos productos o se buscase un espacio específico para ellos dentro de la programación de una televisión pública que aparte de entretener tiene que dar servicio a muchas personas que necesitan de la discusión me parece increíble que no hubiera nada antes de esto bueno pues el proyecto es muy satisfactorio laborioso porque requiere buscar las necesidades técnicas por ejemplo en el apartado de sonido pensando que esto es un contenido para personas sordas pero que a la vez se quiere hacer atractivo para que se pueda compartir con oyentes entonces el sonido pues tenemos que pensar ahí tenemos que pensar en las personas oyentes no tenemos que pensar en las personas sordas siempre que durante todo el proceso de rodaje de la serie se está pensando en las personas sordas se está pensando en las personas sordas es lo que condiciona todo el esquema de trabajo cuando llega al apartado del sonido claro lógicamente tenemos que pensar en las personas sordas pero aun cuando pensamos en las personas sordas en el rodaje tratamos de que todos los sonidos que los propios actores emiten pues recogerlos con la mayor fiabilidad posible para que no solamente sea un contenido de postproducción a mayores sino que de alguna manera las personas oyentes también tengan un contacto digamos más natural con el día a día de una persona sorda desde que empezamos a pensar en esta segunda temporada prácticamente fue terminar la primera temporada y después de haber tenido tanto éxito ya estuvimos preparando la segunda temporada buscando temas de financiación haciendo platos preparando los guiones ensayando lo que es días de rodaje tal como rodaje serán unos 20 25 días intensos pero la preparación previa todo lo que vino antes y todo lo que está viniendo después que estamos grabando voces subtitulado y etcétera nos ha llevado todo este tiempo ya queríamos haber estrenado en octubre pero estábamos agobiadísimos con todos los temas que aún teníamos por hacer y decidimos tomárnoslo con calma para que las cosas salieran bien y creemos que esta segunda temporada va a estar casi muchísimo mejor que la primera bueno pues eso decir que en mi caso por ejemplo no estamos haciendo una serie para personas sordas sino que estamos haciendo una serie con personas sordas sí sí está claro estamos muy contentos y satisfechos por la segunda temporada de mírame cuando te hablo por los apoyos recibidos de asociaciones de personas sordas de entidades de empresas hemos recibido ese apoyo pero no es suficiente a ver si de cara al futuro podemos recibir más patrocinios que puedan cubrir el 100% de la serie para que pueda continuar y podamos dar empleo a personas sordas crear contenidos en lengua de signos con el objetivo de difundir la lengua de signos y la cultura de las personas sordas en el mundo audiovisual en general mírame cuando te hablo mírame cuando te hablo eso quiere decir que no tenemos casa donde dormiremos la primera webserie en lengua de signos española haz cinco sentadillas para que te vea sí, sí, claro venga, vamos ah, claro es que son sordos ¿qué estuviste haciendo anoche? ¿eh? me siento muy feliz Jaime, no no, no más de 120.000 reproducciones y esto lo utiliza para la rehabilitación ven aquí machote seis nominaciones y tres premios en todo el mundo ¿qué película es? Spiderman Spiderman ¡Ah! ¡Perdóname! 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 ¡Nunca más volveré a estar con más mujeres! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Un equipo de personas sordas y oyentes ¿Pero qué haces? mis compañeros de colegio se burlan de mí ¿se burlan? por el bigote un producto de idendez ¡Caray! ¡Qué lujo! ¡Qué nervios! ¡Qué ganas! ¡Vaya asientos! Mírame cuando te hablo 18 de febrero de 2016